radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos bienvenidos a letras al viento soy tere bergés saludándole con mucho gusto como todas las semanas para hablar acerca de publicaciones interesantes que no se pueden perder y en esta ocasión vamos a hablar de una en particular pero para ello me acompaña mauricio vázquez quien es el director editorial del instituto estatal de la cultura ustedes conocen el sello editorial del estado que es ediciones la rana mauricio muy buen día gracias por estar con nosotros muchas gracias tere por esta invitación y con gusto saludamos a tu auditorio gracias y es que el día de hoy vamos a hablar de un libro que se titula los túneles de la ciudad de guanajuato estudio proyectos construcciones y propuestas fue realizado por la colaboración de rené echegoyen guzmán este libro que usted me dirá que se podrá encontrar en los túneles bueno aquí nos detallan cómo fueron construidos quiénes los construyeron porque no nada más fueron mineros sino también población penitenciaria y además a dar una clasificación entre otras cosas yo más bien quisiera mauricio que tú nos platicarás acerca de esta publicación que es tan reciente de usted claro bueno mira lo primero que hay que decir es que se trata de en efecto un libro novedoso porque a pesar de que guanajuato cuenta como una un elemento único digamos en su composición urbana estos túneles que han solucionado buena parte de su problemática de comunicación vial particularmente pero son también obras que han requerido pues francamente un esfuerzo sobrehumano y no obstante su presencia la de los túneles no había un libro que justamente compilara pues cómo se construyeron en qué época bajo qué proyectos en qué condiciones cuáles están por hacerse cuáles otros están incompletos y cuáles incluso están desde hace mucho tiempo pero que no conocemos que no no sabemos que que existen entonces tenemos así un un libro tere titulado los túneles de la ciudad de guanajuato que habla justamente de toda esta red de túneles que se han construido sí bajo la técnica minera pero que tienen una utilidad práctica insisto para solucionar problemas reales de una ciudad como guanajuato claro pero además ahora del libro porque pues es nuevo y en qué tipo de edición es desde el o es portátil que va me imagino que encuentramos que podemos encontrar muchísimas fotografías también sí mira el ingeniero stanislavos arte lujano ha construido un libro a partir de su propia experiencia por supuesto que nos habla de los históricos particularmente del túnel el juajín o túnel porfirio días que se construyó justamente en el en el porfiriato para evitar las grandes inundaciones que tenía en la ciudad de guanajuato no sobre todo pues recordar la de 1905 y después cómo se utilizó la técnica repito minera para construir otros tantos en en la ciudad uno de los túneles más importantes pues es el del barretero que se inició en el gobierno del licenciado luis humberto duco en gamba a finales de los años 70 en el que participa yo en el que participó ya de manera muy activa el ingeniero stanislavos arte muchos de estos túneles tuvieron colaboración del ingeniero y él conserva pues no sólo los proyectos sino buena parte de los documentos que dieron sustancia técnica tecnológica y viabilidad técnica también para su construcción tiene fotografías por supuesto de época tiene planos de cómo se conectaban de cómo atraviesan los cerros de guanajuato tiene pues cuadros digamos que describen perfectamente cuánto de macizo se sacó de en piedra de de las montañas de guanajuato cuántos hombres participaron cuánto costaron para el erario público la construcción de estos túneles y desde luego cuánto han servido para repito para la para la ciudad hoy además todos los túneles incluida la mal llamada subterránea porque no es una subterránea es otro túnel pues representan también ya un elemento de atracción turística hay que decir también que en este libro también se rindió homenaje a grandes ingenieros que han participado de manera muy muy activa además del del ingeniero stanislavos arte se recuerda don tiburcio álvarez por ejemplo al ingeniero edgardo meabe torrescano exalcalde y con una pues gran proyección y participación también en la construcción del de los túneles el propio ingeniero stanislavos el propio ingeniero rené chegoyen en fin ha sido una obra colectiva de muchos guanajuatenses tere oye mauricio y precisamente hay que hablar también del ingeniero zárate porque me llama mucho la atención los logros que ha tenido durante toda su vida en guanajuato capital porque él también participa activamente en la minería él ha tenido que ver incluso con la con esta mina del nopal no y otros proyectos y también con la facultad de minas de la universidad de guanajuato o sea él está dejando un legado muy importante así es mira el ingeniero stanislavos árate es un hombre muy prestigiado en el ámbito de la minería es un hombre muy destacado en el ámbito de la academia ha sido maestro de muchas generaciones tere de alumnos en la facultad bueno hoy división de minas geología y metalurgia ha colaborado en importantes proyectos de desarrollo industrial minero en el país y goza también de una gran reputación entre profesionales de guanajuato recientemente un aula pues tiene su nombre no un claustro académico ha sido nombrado con con el nombre de stanislavos árate lujano aún conserva pues buena parte del diálogo académico con muchos profesionales de su materia y yo creo tere porque además el libro está aderezado de anécdotas que vivió y que escribió el propio ingeniero stanislavos que el ingeniero pues hereda para los guanajuatenses un esfuerzo de muchos años para retribuir desde su profesión con algo a la ciudad que ama que es que es guanajuato por supuesto yo creo que está dejando con este libro un testimonio para muchas generaciones posteriores que conozcan de verdad pues estos túneles tan maravillosos que además sirven para lo cotidiano a nivel peatonal es increíble hay mucha gente que llega de fuera y yo he escuchado cómo se sorprenden de ver a la gente caminando que toma el camión abajo en los túneles en guanajuato capital pues así es sí 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 bueno este la propia topografía y orografía de la ciudad de guanajuato ha impuesto desde hace mucho tiempo no solo una traza muy peculiar no urbana también ha implicado y los túneles son una muestra fehaciente de ello pues una manera única de solucionar los problemas entre cerros la ciudad se encuentra en una cañada como todos saben era difícil tener calles y creo que pues estos grandes ingenieros que mencioné el propio ingeniero stanislavos arte han encontrado en la minería que ha dado tanto a la ciudad de guanajuato pues la técnica y la tecnología para dar soluciones viales y y y piatonales lado a ello pues elementos únicos también en en méxico no oye mauricio y el libro dónde lo vamos a poder conseguir este me no me comentaste si si este una edición este de de lujo o no para saber más o menos el precio yo yo estoy segura que muchas personas sobre todo gente que está muy vinculada a la construcción estarán muy interesados sobre todo por las técnicas conocer qué fue lo que realizaron sí bueno el libro tiene dos digamos dos salidas de producción tiene una versión rústica y tiene una versión de lujo en pasta dura tiene tiene los dos ambas ediciones están impresas en papel cuché mate paloma o sea la más alta calidad se imprimió en los talleres de del instituto estatal de cultura de ediciones la rana yo creo que quedó muy bello ha participado gente muy profesional en su confección en su edición corrección eh y por supuesto en su en su impresión el libro tiene un costo de eh quinientos pesos eh va a tener un descuento especial hoy en la presentación en la casa con de rule a las siete de la noche y la gente lo puede encontrar en la librería de la casa museo diego ribera en guanajuato capital o lo pueden adquirir vía eh ediciones la rana en facebook ediciones la rana o eh en eh nuestro catálogo en 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 internet triple w ediciones la rana punto com o bien escribir al correo editorial y ec arroba guanajuato punto go punto mx y solicitarlo con gastos de envío a cualquier parte del mundo hoy es muy buena noticia porque precisamente mucha gente que podrá ver este programa pues puede adquirir el libro no importa donde esté y eso es muy buena noticia por parte de editorial la rana pues muchísimas gracias mauricio algo más que tú quisieras agregar pues además de agradecerte Tere tu gentileza tu tu la verdad siempre nos has tratado muy bien eh por supuesto agradecer a tu auditorio pero yo creo que este libro tiene que ver con la vida de los guanajuatenses creo que si alguien se se precie de su ciudadanía su amor al terruño debe contarle con este libro porque es una forma de comprender a su ciudad y en en este en este viaje de comprensión y entendimiento está el poder eh por qué no decirlo amar la tele claro que sí pues muchísimas gracias a mauricio vásquez director de editorial la rana por todo esto que nos ha compartido y bueno pues seguimos invitándote porque sabemos que mucho nos vas a dar durante este año estaremos pendientes de las publicaciones gracias mauricio con gusto Tere y hasta pronto por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por radio cristo rey Gracias por ver el video.